Recita, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos al podcast capítulo 28, 29, aproximadamente, una disculpa, que falta de profesionalismo, pero estoy contento, feliz, estoy relajado porque hoy me acompaña un viejo amigo, un amigo, pero antes de presentárselo como se debe, les quiero recordar que estamos en Spotify, ahí le ponen el podcast de Alejandro Villanueva, ahí está toda la serie de capítulos para donde, donde quiera que anden, en el camión, en el metro, en el baño, donde sea, pueden escucharlos, estamos en Facebook, eh, Alejandro Villanueva Madne, subiendo algunos clips, y en YouTube completo, entonces, después del, el spam, después de la promoción, les quiero presentar a mi compa, Jerag Rocha, uh, yeah, yeah, qué onda, qué onda, qué dice, todo bien, todo bien, ¿cómo te sientes? Al cien, al cien, siempre, es tu, tu estilo es, digo, tu forma de ser, para empezar, es algo introvertido, entonces, a lo mejor personas que, que no te conozcan, como yo, que tengo muchos años, van a decir, a lo mejor anda cansado, anda un poco aguitado, pero siempre ha sido como que, el, el, la onda tuya, pues, más, más así, yo, yo entré gritando y todo, pero, como que tu personalidad siempre ha sido un poco más, más seria, ¿no? Pues, sí, no, o sea, bueno, pues, no sé, o así soy, o sea, tampoco es como que sea una persona muy aburrida, un pedo así, realmente me la paso siempre hablando, pues, cosas sin, sin sentido, cuando estoy con, con, pues, con mis amigos, güey, o así, ¿no? No, jugando, o un pedo así, no es como que todo el tiempo esté serio, pero, pero, pues, sí, normalmente. Si sientes que cambias algo, por ejemplo, bueno, yo, yo, yo sé que sí, de que en un ambiente, como que con tus compas, con los, los del barrio, los mismos de siempre, cuando ya enciende, enciende una, una cámara, o que estás como que en un, en un set de grabación, con, con luces o así, si sientes como que te hace el, el, el cambio de chip mucho. Sí, güey, sí, la verdad, sí, soy, o sea, pues, pues, no, me, me concentro, vaya, estoy en, en lo que, en lo que voy a estar. Ajá, ¿crees que puedes acercar poquito tu micro un poquito más para ti? Va, va. Completo, y, y de hecho, fíjate, ayer estaba viendo algunas entrevistas tuyas, y de hecho, cuando yo empecé mandando este B, tengo una, una entrevista con tuyo y con Neno. No, igual, o sea, la neta me está, se siente algo incómoda, y de hecho, tú y Neno están así como que, este, brazos cruzados, y eso, pues, lenguaje no verbal es como diciéndome, pues, estoy cerrado, o sea, literal, o sea, como que, no sé si es pedo como que, eh, no me siento cómodo, estoy un poco a la defensiva, o nada más fue porque estaba haciendo frío, cualquiera de las dos puede ser, no sé si te acuerdas, también hace un chorro que tuvimos ahí. Ya tiene, ya tiene demasiado, no, pero no, realmente no es como que porque me siente incómodo, o algo así, pues, estoy más como concentrado, por así decirlo, vaya. Tras la plática, sí, y, por ejemplo, tú eres consumidor de, de, de podcast, o de programas tipo entrevistas, o estás como que más clavado en lo tuyo. No, realmente sí, este, o sea, si llego a ver algo es porque alguien me enseña de, de, de su celular, un pedo así, pero yo que busque algo para, para entretenerme o así, la verdad, no. Tu entretenimiento fuera de la música, ¿cuál podría ser? ¿Estás como que Netflix o acá, una novela, La Rosa de Guadalupe? No sé, güey, este, bueno, o sea, pues sí, eh, no, no hago deporte, pero sí, pues es que solamente me la paso haciendo música, escribiendo, si no estoy haciendo eso, puedo estar quizás viendo algo en Netflix, pero, pero es algo rápido, ¿sabes? No es como que me clave ahí un, un, un rato, horas, o un pedo así, en algún, algún momento, y pues, así. No recuerdas cuál es la última serie en la que te clavaste y dijiste, porque fíjate que a mí también me, me cuesta trabajo, de repente, como mi trabajo es en la computadora, separar como que el momento que estoy trabajando y que le estoy dedicando al ocio, por así decirlo. Y a veces digo, tengo que relajar la mente poquito y dedicársela al ocio, algo que no tenga que ver como estar viendo podcast o estar como que estudiando para lo que sigue. Sí. Eh, y a veces sí digo, me, tengo que sacarle de perdido, ver una serie de, de la mensualidad que estoy pagando de, de Netflix de perdido, ahí se está pagando solo, de lo que sea. ¿No te acuerdas cuál, la última serie, así como que la que te clavaste o película o así? Pues, eh, mmm, no, güey. No. No. Ajá. No tengo alguna así como de que, de, de que yo esté viendo o que me haya aganchado y mucho, ¿no? ¿Podrías decir como que tu trabajo y tu hobby es la misma cosa, es lo hacer la música? Sí. ¿Sí? Sí, güey. ¿No llega un momento en el que te ciclas de que ya es mucho, o sea, de que mucho la música y mucho el hobby? No. No. No, no. O sea, porque yo tengo, por ejemplo, mi, mi, mi estudio home en mi casa. Ok. Y aparte voy a grabar mi, mi música al, al estudio ahí. Es que fíjate que pasa algo muy curioso, ahí creo que muchos streamers, eh, los que, eh, juegan videojuegos, eh, y los transmiten, dicen que es bien importante como que separar tu, tu espacio donde estás, donde duermes, a separarlo de, del lugar donde trabajas. Que porque ya es un pedo mental que luego te ciclas, porque obviamente, pues, cuando vas empezando, tienes tu cama y estos vatos que ya se dedican, enfrente tienen su computadora, es como que dormir al trabajo, dormir al trabajo, ¿a ti te ha afectado ese pedo o lo juntas o qué? Pues no, porque llevo como, batallé a lo mejor en algún tiempo en encontrar un, 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 ajá, por, por mi familia y eso, este, pero, pero pues no, es como que me, me pongo a hacer música temprano y, y luego después ya mi manera de, 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 no sé, de, de quitarme de ello, pues me salgo a, a pasear con mi familia, un pedo así, a caminar o algo ahí. Es cuando ya te desconectas. Ajá. Y, por ejemplo, tienes un lugar especializado de que aquí es mi lugar de trabajo, aquí es donde hago música, donde escribo, donde escucho beats. Bueno, sí, en, en, en la sala. Ajá. Ajá. Y ahí tienes, y ahí tienes la libertad de, ¿te concentras o no? Es de que acá, de que pase el panadero con el pan o que vayan y te toquen o que, eh, pase una más cosa, que te distraigas así muy rápido, ¿no? No. ¿Te concentras tú mismo? Sí. Ajá. Sí, no, este, no, 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 no es muy, al menos. Es que realmente no esté como que, que en la, en el momento, ¿no? En el vibe de, de, de hacer la, la música, no, no lo hago y mejor me pongo a hacer otra cosa. Le cortas mejor. Ajá. Estaba viendo, este, tus primeras entrevistas que, que tu acercamiento con el rap fue por tu carnal y me llamó mucho la atención, no sé si quieres platicar de eso, que tú dijiste que estabas jugando Mario Bros. en la computadora. Ja, ja, ja. Y tú dijiste, no, mira, el Windows Vista, bien viejillo, y yo, y yo, pues ya tengo 31 años y yo, ah, el, el Windows Vista todavía, todavía como que no es tan viejillo para mí. Y me dio risa. Entonces, eras muy, este, fanático de, de jugar videojuegos. En ese tiempo, ¿cuál Mario Bros. jugabas o cuál era el que te gustaba? Pues, eh, es que, no, realmente ese, de esa, yo lo dije por, por un decir, ¿no? De que, no, 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 me refiero de lo del Windows y eso, realmente ni, ni sabía ni cuál era, pero solamente sé que, que, que fue hace demasiado tiempo y, y, y este, el, el Mario era, el, eh, Mario 3, güey, creo que era Mario Colitas. El que le dices Mario Colitas. Simón. Y que, y ese era, yo me acuerdo que tenía como que una, una flautita, como que llegabas a un lugar, te ibas arriba del castillo, una flautita y te saltaba niveles, ¿no? Sí, no, todas las tranzas, yo no las sabía. Y te lo, y te lo, y te lo podías acabar de que, eras acá de Speedrunner, le dicen ahora, te lo acabas en. En, luego, luego, ¿no? Nada, no me sabía todos, pero sí me sabía varias, güey, las, las, las básicas, ¿no? Las normales. Pero, pero me llama mucho la atención cómo tienes ese recuerdo como que muy consolidado, como que, lo has dicho varias veces de que, mi primer, me encuentro con el rap, era de yo jugando Mario Bros., o sea, era muy de, de tu vida de ese tiempo, de que diariamente llegar y jugar. Sí, güey, pues yo llegaba del kinder y luego, luego, pues no, no te encargan, no, no te encargan tarea, güey, en el kinder. Entonces, luego, luego yo llegaba y, y, y mi carnal iba por mí a veces, entonces, yo llegaba luego, luego a jugar, güey, a, a subirme a su cuarto y, pues, yo me ponía a jugar y él se ponía a escuchar música y a, y a ver videos así, igual, de música, de, de rap. Pero, ¿por qué, por qué te encariñaste en sí con ese, con el, el Super Mario Bros. 3? Eh, era como que un, un catálogo donde tenías varios juegos y ese fue como que con el más te clavaste, ¿o qué onda? No, en sí. ¿Igual con el teclado? Eh, sí. Ajá. Este, pero, eh, es que me, en sí era como que todos los juegos de Mario Bros., no nada más ese. Ah, ok. En ese momento, cuando, cuando, cuando pasa eso, yo estaba con, con ese, y con el de, en el, el de Yoshi, cuando tienes que, que, que agarras de mascota al güey ese y. ¿A Mario o qué? No, no, o sea, que, el pinche juego de Yoshi, güey. Ah, el de Mario World, el de Mario World, ¿verdad? El de la capita. Creo que es ese de Yoshi o no. No, es uno de los viejos, igual, de los emuladores y ese pedo. Parece que sí, Mario World. Y, la verdad, no, no me acuerdo, pero sí, este, sí, de, de eso, toda, toda esa pinche línea de, de los Mario Bros., los jugaba, güey. Y, y me, me sorprende mucho como tú marcas muy, de que, pues, la música llegó como, hasta ahorita, llegó a sustituir como que muchos hobbies o mucho del ocio. Y tienes muy marcada esa línea de, yo antes de conocer el rap, eh, eh, me, me ponía a jugar en el emulador y la computadora. Y fue donde escuché a mi carnal, este, jajaja. Sí, pues, yo. Hacer el rap. Ajá, yo realmente, pues, como te digo, estaba demasiado pequeño, no, no comprendía muchas cosas, entonces no, pues, no, no, no lo, lo, lo ignoraba, pero escuchaba. Y ya cuando empecé a tener uso de razón y, y dije, ajá, eso suena bien y yo quiero hacerlo. Y ahorita, ya que lo piensas de grande, bueno, tú que, que, que tienes una hija, te, te das cuenta todo el impacto que, que tienen los niños al, al, a lo que escuchan, a lo que ven. A lo mejor ahorita no lo entienden, pero les puede pasar algo como lo que, lo que te pasó a ti inconscientemente, pues, están como que absorbiendo. Ajá. Entonces, por eso dicen que el mejor, la mejor enseñanza para un morro o un niño es el ejemplo, porque ellos están viendo cómo te comportas, cómo te diriges, lo que haces. Sí, sí, sí. Estaba viendo que, que tu primer micrófono, ¿de dónde fue? Del Waldo's. De un Waldo's, güey. Este, o, a lo mejor no fue el primero primero, pero, pero sí fue de los primeros que yo recuerdo que, que fui y lo compré. Que las tiendas del, del, del dólar, ¿no? Estaban, estaban en 13 pesos todo. Sí. Ahorita ya creo que está como en veinti, veintitantos, ¿va? Ajá, sí. Ajá. En ese momento sí me costó 13 pesos, 12 pesos, un pedo así. Un micrófono de 13 pesos. De un desechable, pues, de, no, la neta no sabía cuánto duró, ni, ni lo recuerdo. Y ya después de ahí fui como que escalando, ¿no? Ahí, poco a poco, pues, me llamó la atención. Quería, quería mejorar mi, mi, mi calidad, por así decirlo. Por ejemplo, ese, ese, ese micro me acuerdo que lo compraste tú y un compa, ¿va? Ajá. Pero fuiste tú solo al Waldo's. Tenías que 12, 11 años. Sí, pero no me acuerdo si fuiste. No te acuerdas. Ya te estaría mintiendo. Ya, ya sí, yo empiezo a entrar en detalles, te estaría mintiendo. Yo nada más me acuerdo que lo compré en un Waldo's y no me acuerdo si iba con alguien o solo. Tenías, ¿estabas en tu computadora? ¿Lo conectabas? ¿Con cuál programa grababas? Con el, creo que se llamaba Audacity, algo así, güey. Ajá. Era uno ya predeterminado, lo descargabas en el Soft Stunny con una mamá así y, y fierro ahí mero. Y luego que le, que, que le metía un chorro de ruido, ¿cómo se escucha así como que, como que tubular? Sí, sí, yo creo que así, como, como que estás acá y, y, y pues yo realmente la, la grabé. O sea, yo, pues te digo, eh, comencé a, 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 a interesarme en la música de que estaba muy pequeño y ya cuando comencé a tener uso de razón, ya a comprender más cosas y ese rollo me empecé, lo empecé a voltear más a ver y a intentar y a los doce grabé mi primera canción. Con ese micrófono de, ajá. Y la, la subí, nada más, dije, pues, ¿qué no? La, la, la subí y, y pues realmente la mayoría de los comentarios, por no decir que todos, pues eran como de, de ánimos, ¿no? De que, ah, güey, pues, la neta suena más o menos, entonces tú como que todos sabían de que tal, tal morro, es su primera rola o así, métele más producción y la madre y varios comentarios de ese pedo, pero en buen pedo. Y yo dije, ah, pues, sí, eras un niño, eres un niño querido, o sea, sí tenías un buen círculo porque, pues, a lo mejor, a muchas suben su canción y lo revientan. Sí, sí me tocó, sí me tocó ver, sí me tocó ver cómo a, a banda, sí que igual, este, de que estábamos morros y los reventaban y, y si está, la banda así es bañada. Y, por ejemplo, el, el, ahí te grababa tu compa, tú, tú mismo le aprendiste como que conectas el microfonito, eh, te, como pudiste, aprendiste, viste tutoriales o te ayudó tu compa, tú ponías la voz nada más. Sí, no, yo siempre fui movido, siempre era, de que si yo quería algo, pues, no era, a ver quién me iba a, a resolver, ¿no?, el problema. Ajá. Entonces, yo buscaba tutoriales o, o le movía y veía y ya decía, a ver, este pedo, y lo buscaba, ¿no?, en internet, ¿para qué sirve este rollo? Ajá. Y así fue como, como fue. ¿Y el beat, por ejemplo? Lo descargaba de, de internet, güey. Ajá, del YouTube. Ajá. Ajá. Y no, nunca, pues, en ese pedo no había tanto, no había tanto pedo con el copyright y todo eso. Con el copyright, no. Y me imagino que muchos años te aventaste rolas con, con beat de, ah, estaba viendo que lo descargabas y lo le, I run on the beat. Y eso que se lo mochabas, ¿no?, también. Sí. Era mañosillo, sí. Pero, pues, es lo mismo, o sea, eh, las ganas de, de hacer cosas y no tener presupuesto hace que, que te ingenies. Y a lo mejor mucha gente o muchos morros en tu caso o en mi caso pudieron, es que tengo esta, es que quiero grabar una rola, pero no, pero nada más traigo 20. Y tú dijiste, pues, yo encontré uno de 13. Y luego, es que no le sé al programa. Sí, pero yo busqué el tutorial. Ajá. Y luego, no, es que no tengo para pagar un beat. Pues, yo le recorté. O sea, te vas como que. De hecho. Brincando pasos o, o obstáculos que, que te pueden poner el, el, el no hacer nada. Entonces, tú fuiste como que brincando eso. Sí. De hecho, un, después de tiempo, eh, me encontré con uno de los beat makers a los cuales le, le saturé el canal así de que le quitaba los beats y, y, y los cortaba. Y, y ya cuando lo conocí, le dije, la neta, pues, yo, si, yo fui de esa banda. Ajá. Pero, pues, que quería, la neta, no tenía feria tampoco y yo quería subir mi música. Y yo sabía que no iba a vender tampoco lo, 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 lo que a lo mejor la gente se, se imagina o, o algo así. Y, pues, igual y a lo mejor si hubiera sido, pues, no tendría problemas con compartirlo. Sí, porque, no es como que le fuera a sacar acá millones de, de, de la obra de ese compa y le dijiste que era con toda la... Sí, no es como que estuviera con el afán de lucrar, ¿no? O algo así. No es como si realmente se lo estuviera robando yo para vendérselo a alguien más. Simplemente lo tomé y, y no me gustaba cómo se escuchaba eso cuando ya estaba cantando. Entonces, pues, se lo quitaba. Y como, ¿cuánto, y cuánto tiempo, cuántas rolas te aventaste como que con, con ese formato de, de los beats esos? O como, por ejemplo, con el microfonito. ¿Cuántas te aventaste? Vario, ah, bueno, no, con el micrófono, ¿no? Porque, te digo, como me comentaba así la gente, yo cada vez fui como que, pues, me, me motivaba, ¿no? Y, 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 y de repente así entre, entre yo y mi compa, que es, es mi, es vecino ahí de, de, en la casa de mis abuelos. Este, pues, ahí crecí yo con mis abuelos. Entonces, eh, con ese güey compraba las cosas y nos íbamos 50-50 y la madre. Ya después del de Waldo's, pues, ya compramos uno acá en Coppel y la madre se dice, ya, íbamos para arriba. Oye, yo, yo he visto en ti que te gusta mucho la onda conceptual. Eh, por ejemplo, el, el, el disco que, que le grabamos una, una continuidad en la, en la historia. Ajá. Creo que es el, se llamaba Ella y yo, ¿no? Sí. O yo y ella. Ella y yo. Ella y yo, sí. Sí, que, que, que es un, es un disco o un demo, como le, como le quieran decir, que tiene como que una secuencia y tú manejaste el concepto de, de una relación y de todas las etapas que, que conlleva una relación. Después, este, sacaste el disco de Cosmic y vi que, que querías sacar uno que se llama Creepy, no sé si ya lo sacaste. No, no, todavía no. Y, y en ese, yo vi, me di, me di tinte que querías hacer como que un tipo, eh, el día y la noche, o, eh, luz y oscuridad. O sea, como que el que sacaste el de Cosmic, hasta, como que todo más dark, todo un poco más depresivo. O sea, la, las letras y, y la música, también como que un trampas y el disco que querías sacar, lo querías sacar un poco más melodioso, las letras como que más agradecido con las cosas buenas y también la melodía. Entonces, no sé si, no sé si gustas platicarme. ¿Tengo algo de razón o la estoy, la estoy errando? No, realmente, realmente no, no tenía como un, un, un concepto así como, como tú dices, suena bien. Pero yo creo que fueron las etapas, ¿no? Este, fue en, en, en ese momento, pues se me dio mucho, eh, esos ritmos y, y me, me fui sobre esos. Entonces, este, pues yo creo que, que simplemente, es que, es que antes lo que hacía, güey, era más como, por ejemplo, agarraba un tipo de, de, de sonido como, no sé, un, cumbia rap ahorita, ¿no? Un pedo así, un ejemplo. Eh, y hacía una canción y luego hacía otra y la otra era, no sé, más, más balada, güey, o algo así, algo diferente, vaya. Sí. Y, y, y después lo que hice fue que cuando, cuando empecé a, o sea, yo, yo, a veces me daba por querer sacar más música de, con, con ese tipo de, de, de beats, pero, pero no lo hacía. Y ya después dije, güey, pues la neta voy a, voy a empezar a sacar como un, eh, pues sí, ¿no? Todo lo que pueda sacar sobre, sobre los ritmos que, que me gustan y que, y que tengan que ver, pues lo voy a hacer. Entonces fue más como, en lugar de hacer una canción de un concepto diferente, hacer todo un, un, un EP o un disco de. Pero te gusta porque, por ejemplo, casarte con un, un, le dicen en el cine, leitmotiv, que es como que un patrón que se va repitiendo en, en varias obras o, o en una obra. Este, te gusta porque, pues, eh, como tú dices, agarras un, un, un tema, un estilo y, y, y a ti como artista te, 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 te obliga, te obliga a, a, tengo estos elementos que ya puse y tengo que crear una cosa nueva, pero que comparta con la anterior. Y, y, y no solo eso, porque también le tienes que agregar de que los videos que tengan algo que ver con ese estilo, hasta la portada del disco. Entonces te gusta como que centrarte en algo y, y a casarte con eso, con ese, con ese, del concepto. Sí, sí, me, me gusta meterle ahí empeño, dedicación a, a, a mi trabajo y, y pues aprovechar las herramientas que tengo a la mano, ¿no? Ajá. Eh, este, pero, pero sí, ese, ese rollo fue más, más de ello, de que comencé a, a hacerlo de, de esa manera. Pero, por ejemplo, ¿cómo, cómo eliges el concepto? Por ejemplo, este Cosmic, que, que, este Ritmos Oscuros, era como te sentías en ese momento como persona, era lo que te estaba rodeando a ti, a lo mejor una, una atmósfera un poco más triste, más solemne, eh, y luego ya, por ejemplo, el otro disco, pues ya también tu sentir como que ya te, eh, te dieron ganas como que de hacer algo más alegre o como, como, como te casas con un leitmotiv o con un tema. Pues es, es como, o sea, yo, yo, por ejemplo, me pongo en, en la computadora y, y comienzo a escuchar ritmos, entonces, eh, hay veces que un, un ritmo me, me, me suena más que otro, ¿no? Ah, y no, ah, y no precisamente me tengo que sentir triste o algo así, sino que me, me, me gusta lo que estoy escuchando y, y digo, si hago algo así, va, va a quedar bien. Entonces, me, me voy sobre ese y, y lo que viene después es que empiezo a buscar ritmos similares a, a ese y, porque me gustó lo primero que escuché, entonces, quiero ver si hay algo mejor o si hay algo igual para poder seguir haciendo más cosas. Y cuando dices, ya basta de este tema, o sea, ya basta de, de, de lo solemne, por poner un ejemplo, o ya basta del, del tema de la relación, cuando haces el cambio de, quiero cambiar a otro disco, a otro concepto, o, para ya no, ya soltar eso que agarraste en una primera instancia. Ajá, pues es que mira, también, también lo que, lo que, lo que hice fue, duré, duré mucho tiempo sin sacar, sin sacar material, yo, yo, antes de estar con disqueras y todo ese, todo ese rollo, eh, yo creo que era muy, muy activo, sacaba, sacaba, sacaba música demasiado seguido y, este, después de ello fue como que más, más pausado, pero yo siempre seguí igual, manteniendo el mismo flujo, pues, acá, por mi parte, escribiendo y escribiendo. Ajá, ajá. Agregando más, ¿sabes? O sea, ya, ya lo tenía ahí, entonces ya fue que Cosmic va así, entonces voy a buscar ritmos como esos para completarlo. Ok, o sea, canciones viejitas y le agregas a canciones nuevas, porque dices, ah, le, le queda o, o, o traigo ganas como que de agregarle este concepto o así, y no dices, no dices como que, ah, esta rola como que ya no me refleja lo que, lo que soy, lo que ya era ahorita. Sí. Porque ya, y ya prefieres dejarla. Ah, pues, no, no, no tanto, porque realmente todo el material que he estado sacando últimamente sí me, sí me ha gustado de, de, demasiado, güey. Porque yo, yo siento que sí he, que sí he crecido, pues, algo considerable a, a ese, en ese, en ese ámbito, en ese tema, este, y, y pues todas me gustan. O sea, a lo mejor me, me, me saturo en algún momento, y me pongo a escuchar otro, otro EP que tengo, y ese lo traigo toda la semana, y luego después, a la siguiente semana, traigo otra vez El Viejo, o las otras canciones que, que he estado haciendo de último momento, o así, ¿sabes? Estaba viendo que, que, que tu primer millón de reproducciones de, en, en una canción, lo tuviste a los 14 años. Sí. Eso, pues, se, se, lo, lo dije aquí bien fácil, pero, pues, no, que, o sea, está muy cabrón. Bueno, pues, sí, fue, fue, fue de hecho el primer video, o, que, que grabé yo, en, en, o sea, sí, bueno, en mi carrera, fue con, con un compa, con Neno, en, tuvimos durante, yo creo que un par de años, o no recuerdo más o menos cuántos años se fue que, porque, porque como todavía nos seguimos, eh, cuatorreando, y todavía es mi compa y todo el pedo, pues, no, no distingo cuándo fue que, 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 que hubo esa, esa ruptura de que ya, pues, cada quien como solista, un pedo así, que se deshizo el dúo, entonces, este. La rola esa del millón era, era con, con Neno y contigo. Ajá, sí, en ese momento éramos, éramos como un dúo, y, y, pues, no, tampoco esperábamos que fuéramos a, a lograr eso. Sí, ¿cómo lo viviste? O sea, ¿cómo ya era que de catorce años, de repente, o no tenías el concepto, se te hizo algo? Pues, es que, sinceramente, yo nunca me, yo nunca me he sentido, o, o, como creído, o algo así, ¿sabes? O sea, de que, ay, yo, o, 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 o sea, sí me sentía orgulloso, decía, no mames, y, sí, sí me daba felicidad, pero si alguien venía y me decía a mí, güey, no, güey, qué pedo, este, tú lo estás haciendo, un pedo así, decía, como que cálmate, güey, o sea, hice eso, está chido, güey, Simón, pero, pues, si tú le echas ganas, güey, un pedo así, tú también lo puedes lograr, güey, no, no es como de que sea yo un pinche alien, güey, un pedo así, vino algo, hizo súper diferente. Y, aparte, ¿cuántas canciones tuviste que hacer para llegar a esa? O sea, lo, aquí, lo, como te lo dije, lo, lo dije fácil, pero, pues, ¿cuánto, desde que empezaste hasta el millón, pues, le tuviste que...? Pues, pues, fue, yo, yo empecé a los, a los 12 años, güey, y ese pedo lo conseguí a los 14, fueron dos años, y, y, pues, quizás todo, pues, no sé si puedo, si pasó rápido, o, o pasó como tuvo que pasar, pero, durante ese tiempo, pues, como yo estaba enfocado en lo mío, comencé a conocer gente de la nada, y esa gente me llevó con otra gente, y esa otra gente me llevó con otra gente, hasta que ya empecé a conocer más, y, y, pues, yo te digo, güey, o sea, por ejemplo, cuando saqué mi primera canción, que tuve 13 reproducciones, 10, 7, no sé, yo decía, chingue, ¿quiénes son esas 5, 7, 8, quiénes serán, no? Jesús, güey, es que pedo. Y ya empezaban 300, este, 500, y nosotros de que, güey, qué pedo, esta madre va, o sea, va, va poco, poco, pero, pero ahí va, y, y nos emocionaba el saber que, que había crecimiento. Entonces, pues, nos soñábamos, y decíamos, no, un día, o algo así, un pedo así, entonces, este, no, nunca lo, lo, como te digo, güey, me he sentido como, como, como en ese, en, en otro, en otro plan, más que, pues, contento con los resultados, pues, pues, es para lo que trabajo, güey. Y me acuerdo que, que dijiste que le, que cobraron 7 mil pesos, ¿no? De favor, por el, el millón de esa, que fuiste, que fuiste, no sé, que acompañó un neno al, al banco, ¿no? O no, no era el de esa rola, el que contaste. Pues, es que no, no, no fue nada, no, no, no sacamos luego, luego como que, como que el dinero, güey, porque realmente tampoco sabíamos mucho del tema, güey. Pues, sabíamos que, que se ganaba dinero, pero no sabíamos que nosotros ya, ya estábamos ganando, o, o, o un pedo así, güey, o, o, que íbamos a tener esa cantidad, vaya. Entonces, pues, seguimos subiendo música, y yo creo que como al tercer video es cuando ya nosotros decidimos sacar esa feria. Algo, algo que me, que me gustaría remarcar también que ustedes, eh, que fue que se lo tomaron, este, que dijeron, ya hay que hacer las cosas bien, y, y saber acercarse a personas, porque, porque creo que había una entrevista que dijiste, nada, pues, el, el Chaires tenía cámaras, vamos a hacer videos, Pax tiene estudio, entonces, que, que también dijeron, pues, le tenemos que subir un pasito a la calidad, y se acercaron a las personas correctas en ese momento, a las personas que les pudieran ayudar, y también no fue que ustedes envidiosos de que, ah, vamos a hacer todo nosotros, sino que fueron a, acercarse a otros, a otros artistas para, para hacer un mejor contenido. Pues sí, obviamente, como quiera, se les pagó, ¿no? No fue tanto como que a pedir un paro, este, más sabíamos quiénes eran los que tenían las herramientas, y, pues, les preguntamos, ¿no? ¿Qué onda cuánto nos, nos cobras? Porque sabíamos que al final de cuentos, pues, no, pues, no, no todo es gratis, ¿no? Ajá. Y, 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 pues, ya con, con, por ejemplo, con Pax, pues, ya fue de, 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 este, después que, que empezamos a trabajar juntos cuando sacamos, eh, el primer video, y luego el, el segundo también se lo, no, le pagamos la canción, pero le gustó. ¿Y a la segunda ya les dijo? Nos dijo, no, 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 desde ese, desde esa rola, nos dijo que, que él nos iba a poner el video, y nosotros le dijimos, nosotros no tenemos dinero, güey, cálmate, y, y de que no, no, o sea, yo, yo lo voy a grabar, yo por mi parte, yo lo grabo, y ahí, 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 qué pedo, va. Ajá. ¿Y ese fue el, el del melón? Ahí fue como que, no, 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 es, o sea, sí llegaron a, a, a reproducciones, pero no, el, el del melón fue el primer video que se grabó. Ajá. El PAX ya empezó, en el segundo. Estaba viendo que, que un día los, los invitaron, que bueno, que los estaban invitando a, a varios eventos, y que de que cobraban 300 bolas, y que, eh, 150 el taxi, 50, 50 cada uno. Sí. ¿Así se lo llevaron un buen de rato? Sí, güey, pues, este, yo realmente, sinceramente, yo, yo, yo comencé en esto, por así decirlo, con puro amor al arte, ¿no? Nunca, nunca, nunca me imaginé que iba a poder ganar dinero de, de esto, no, no, no eran los, los primeros pensamientos que tuve, ¿no? Pues yo solamente estaba enfocado en lo de la música, veía que pasaban cosas y hasta ahí. Sí. Entonces, ya cuando, cuando me empiezo a, a conocer gente, y esa gente me empieza a, a topar con otra banda, este, llego con, con, con otros y me dicen, no, pues te vamos a, 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 a dar tanto. Y yo primero, pues, cuando me dicen, no, que quiero que vengas a cantar aquí, dije, ah, chinga, qué pedo. Y luego te da mano a pagar, dije, ah, pues, está con madre, ¿no? Y aparte de la edad, ¿qué tenías? Sí, tenía como, como unos 14 años, 15, por ahí, yo creo, un pedo así, este, sí, como unos 14, más o menos. Y, y ya le empezamos a dar quinceañeras, este, fiestas, íbamos y, y nos aventábamos un freestyle. Ahorita, la neta, ya no, ya no soy bueno freestyleando, porque, pues, me, me, me dedico con, o, completamente a la composición y, y ese pedo. Oye, y que, y que una vez les tocó abrir un concierto de Seca en aquí en Monterrey, ¿no? Ajá. También fue en esa época. Ahí como, ahí como, ¿cómo se armó ese? ¿Tuvieron contacto con él o fue como que el organizador? No, pues, yo realmente no, no, no topaba y Neno era el que conocía a varias bandas. Ajá. Entonces, este, él fue el que, ajá, él fue el que, el que dijo, ¿qué onda, pues, que, que vamos a cantar acá? Y, ¿sabes qué? Dije, a ver, pues, a ver, si muero. ¿Y cómo les fue esa vez? ¿Había un, un, un montón de gente o todavía estaba tranqui? No, sí, sí, sí había, sí había, sí había varia banda, la neta no recuerdo más o menos cuánto, pero sí era un salón, pues, algo más o menos, yo creo que a lo mejor algunos, de algunos ochenta, cien personas, no sé si me estoy, no soy bueno calculando personas, la neta. Este, pero sí, sí, esa vez, pues, fueron de los primeros eventos que comenzamos a tener como ahora sí ya en público, ¿no? Más, más, más grande y, y, pues, no, fui muy bueno ahí. ¿Por qué? O sea, de que en cuestión de, 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 de cómo se hace un show, ¿no? No, pues, solo, no sabíamos que eran, eran nuestros primeros shows, o sea, en las fiestas, a partir de ahí ya fue cuando empezamos a ir y ese pedo, pero, pues, íbamos y, y, eh, ¿qué onda, banda? Pues, somos tales y así, ya estas son nuestras rolas y la madre. Y ya te, te aventabas tu rola y, no, pues, muchas gracias y, y sobres, va, y ya, güey, te ibas, güey. Entonces, este, pues, no, pues, fue lo mismo, llegamos, nos presentamos, cantamos, nos despedimos y nos fuimos. Me parece interesante eso que dices, o sea, ¿cómo, cómo es el extra del, del buen show? O sea, de no nada más llegar, pararte y, y hacer las rolas, o sea, ¿qué, qué es lo que se ofrece o, o lo que fuiste aprendiendo con, con, con el tiempo? ¿La, la energía o el conecte con el público? ¿Qué onda? Pues, es que yo creo que también, al menos yo como, como, pues, no sé, como quizás como escuches y fuera algún concierto, pues, no me gustaría ir a escuchar como un playback o algo así, ¿sabes? Nada más ver al vato ahí parado y que esté cantando, pues, mejor lo pongo en un video en, en el canto o algo así, güey. Este, buscas alguna experiencia más, más, ¿no? Tener contacto, este, sentir que, que estás, que eres parte de, y no nada más estás yendo a, y, y pues, no sé. Vuelvo a lo mismo, a lo mejor no te habías fijado, pero vuelvo a lo mismo que te gusta el, el, lo conceptual, el concepto, porque vi que dijiste, tengo un disco como que, que quiero cantar en la tarde porque el, los ritmos son frescos y lo quiero con, con, con luz de día, quiero un ambiente y luego a la noche quiero aventarme las rolas. Ajá. O sea, eso es lo que dices, o sea, ofrecer no nada más como que las canciones y ya, sino como que una atmósfera que tenga ciertos factores que, que envuelva ese pedo. Sí, sí, o sea, yo, yo también si voy a, 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 no sé, a, cuando voy a algún evento que, que me llevan, eh, también checo más o menos que, quiénes son los que van a estar o, o si, o qué tipo de mood va a ser el, el evento, o ese rollo. Yo ya, escojo también el tipo de rolas que. Te adaptas. Ajá, sí, sí. Y al público también, o qué. Ajá. Por ejemplo, para un, al aire libre, te avientas un tipo de rolas y en un bar, por ejemplo, las cambias, o cómo. Pues, yo creo que a lo mejor, por ejemplo, si estoy al aire libre y es algo más, más tranquilo, más relax y la banda no está en un, en un mood tan, tan fiestero o algo así, eh, pues, me aviento algo como, quizás como lo que quiero sacar de creepy o un pedo así, ¿sabes? Unos ritmos más tranquilos. Pero ya si estoy en, en la noche, en un ambiente más denso, pues, me aviento algo como cósmico, algo así. Un trapsote acá, pesadón. Grosero. Sí, sí, sí. ¿En qué, en qué momento, ahorita me estás platicando lo mismo, que tú lo empezaste como por, por, por amor al arte y 300, entonces, ¿en qué momento ya grande, eh, dijiste, pues, de aquí puedo ganar o de aquí puedo dedicarme o de esto puedo vivir? Pues, eh, yo creo que fue ya cuando, cuando estaba en la, en la prepa, eh, desde, pues, desde morro siempre he trabajado porque, porque nunca, nunca me gustó como, como estarle pidiendo las cosas a mis, a mis padres. Yo nada más crecí con mis abuelos, entonces, este, yo, pues, veía, ¿no? No estaba güey. Y veía la situación y yo, pues, no trataba de, de dar los, los menos problemas que se pudieran. Entonces, eh, buscaba mi manera de hacer, de hacer mi feria. En Monrillo me iban, o sea, a hacer mandados, un pedo así. Y ya fui creciendo y, pues, los, los tipos de manera de hacer dinero fueron diferentes. Y, y, y ya cuando, cuando empiezo a ganar dinero de la música, que fue, que fue ya como que algo más, pues, más, más estable, por así decirlo. Este, fue ya en la prepa que me empezaron a, a comenzar a, a contratar para eventos y, y que comencé a, a sacar algo de, de regalías y así. Dije, ya con esto, pues, le puedo dedicar el, el tiempo por, por completo casi a, a la música. O quizás buscarme un trabajo de, de medio tiempo y ya con, con lo otro que yo gano por aparte, ya me hago, pues, me hago un paro. Y con esto sobrevivo y con esto lo invierto. Y que también fue un aprendizaje para ti, ¿no? Porque, por ejemplo, dijiste, eh, pues, me cayó feria. Y, y con lo que gané en este evento, aquí, pues, eh, tengo el sueldo del profesor, pero en un día. Pero, pongámoslo así, este, alguien que, que gana 15 mil pesos en una semana y tú dices, no, pues, yo gané los 15 mil pesos en un día, en un evento. Pero, y luego ahí tuviste el aprendizaje que no todos los días va a haber eventos. Sí, sí, sí. O sea, de administrar esos 15 mil pesos para poder, este, hacer o, o merce o lo que sea. O tratar de lograr que sea diario o, o más frecuente. O echarle ganas para, el rato no cobra 15, cobra 20 mil. O sea, y es algo que también vas aprendiendo porque me imagino que dijiste, ah, pues, gano mucha feria. Y lo, ah, pero no es siempre, ¿no? Sí, sí, yo sabía también que no iban a ser en todos los eventos. Pero también sabía que me iba a aplicar. Y que no iba, no iba a dejarlo a, a pasar así nada más y gastarme la feria. Como que ya son aprendizajes muy duros para, para alguien que está, que está en la prepa, ¿no? O sea, como que sí tuviste que, el, el bombardeo de, de aprendizaje y de madurez a muy temprana edad. Bueno, al menos así yo en lo personal lo veo. Pues, este, no sé, yo creo que a lo mejor todo es, pues, de, 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 de lógica, ¿no? O de, o de que... Sí, tu mentalidad. Pues sí, güey, yo realmente sí sé que, que me va, pues, no sé, güey, por ejemplo, en las drogas, ¿no? Si yo sé que un pedo me, me va a causar, eh, no sé, enfermedades o pedos así, pues, no, no es como que lo, lo vaya a tirarme a hacerlo, güey, o algo así, güey. O, o si sabes que, 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 que sí, güey, o sea, vayas y si, si, si vas y robas, pues, luego después te pueden ir a buscar mamadas, ¿no me entiendes? Entonces yo sabía que, que era lo que quería y sabía que era lo que me iba a dejar a mí y, y, y entonces no, no le, no le desvié de ahí. ¿Cuál, cuál es la diferencia de, de estar en, en una disquera? Porque tú estuviste en, en dos, en Guadalajara, a, a, ahorita que, que estás en, en Independiente. ¿Cuál es la, la diferencia como que de lanzamientos o del proceso? ¿O cómo te sientes y ahorita sientes mejor? Pues yo sinceramente ahorita me siento, me siento bien, me siento mejor que, que nunca, la verdad, realmente siento que toda la música que, como te digo, que he estado sacando, pues, más que nada estos, estos últimos meses por acá, es demasiado diferente a toda la que llegué a hacer en, en su momento, en cuestión de todo, con calidad en, en el audio, en videos, en, 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 en las letras, en, en, en los temas, en, en, en los videos. En, 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 en todos, en todos, en todo. Este, creo que, 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 que a lo mejor no, no me había, tal vez encontrado un pedo así. Y, y después de todo eso, de todo eso, de eso, como tú dices, ¿no? De tantas cosas que quizás pude haber pasado, pues, fue que, que llegué a, a esto y, y me siento bien. La, la, la verdad me, sí me han ofrecido eh, 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 firmar en otras, en otras disqueras. Este, pero no, no, no me, no me voy a eso. Lo, 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 lo que le llego a ofrecer es más como, pues, si quieres, hacemos un proyecto, sacamos un, un, un álbum, sacamos algo, pero no te voy a firmar por años. Y por ejemplo, como estando en una disquera o estando como que en un sello, en los dos que estuviste ahí en Guadalajara, ellos te dicen, tenemos un lanzamiento al tal mes o cuál es la diferencia de los tiempos en tú ahorita poder sacar música cuando sea o cómo es el pedo allá, te dan los beats. Pues es que te dicen algo. O sea, te dicen que se va a hacer algo y al final de cuentas se hace lo que la gente quiere. Ya no está uno ahí que pueda hacer algo, vaya. Pero pues se supone que, por ejemplo, yo a los tratos que hice fueron de hacer una rola por mes y grabar un video por mes y iba a hacer un lanzamiento por mes. Cosa que en todo el tiempo que estuve allá no hubo esa, o sea, no equivalen las rolas y los lanzamientos al tiempo que yo estuve. Sí, estaba viendo que estuviste como 12 meses y sacaste como dos rolas, ¿no? Nada más. Ajá. Ajá. Pero te asignan beatmaker, te asignan rola, te asignan cuándo va a ser el video o escribe tantas rolas, háblanos cuando tengas algo y vemos cuál escogemos. Y me interesa, te digo mucho porque he escuchado de que al momento de que ya estás con un sello, pues se vuelve a hacer un poco más lento el proceso de sacar música porque ya tiene que pasar por varias etapas. A la diferencia de que como artista dependiente, pues en este momento pudieras grabar una rola, descargar un video de internet, decirle a tu compa que te haga una imagen, un diseño y subirla en la noche. ¿Cómo es cuando estás, cuando estuviste de aquel lado en Rich Vagos? Pues es cuando, cuando estás en, en otra, en otra isquera, güey. En, bueno, cuando estás en una isquera, los procesos sí son muy diferentes porque no solamente eres tú, hay más. Entonces, este, hay, hay un tiempo, los lanzamientos no pueden ser de un día para otro, sí pueden ser de un día para otro, pero hay, hay herramientas en, en las distribuidoras que, que si tú te esperas un ratito te pueden servir. Entonces, este, pues la mayoría se espera ese, ese tiempo, ¿no? Que es un lapso alrededor de 15 días. Por eso, pues hacen los estrenos así de, de, de alargados, por así decirlo. Eh, y, y realmente yo no sé por qué sea la razón que no sacan el, 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 el jale, güey. O sea, al menos por mi parte, eh, yo escribía diario, güey, así te lo digo, diario, eh, escribía, güey. Diario trataba de hacer música, tenía, pues tengo demasiados proyectos que, que desde, desde ahí hasta la fecha siguen. Y, y, y pues algún momento van a salir, obviamente, pero, pero pues los he estado así, catalogando. Desde el, desde el día uno que escribías y tenías la rola terminada, o sea, cuánto, cuánto pasó hasta que sacaras la rola y el video y que ya estaba trepado en redes sociales. Y ahora que ya estás tú solo, cuánto más o menos tiempo pasa desde el día que ya está terminado, como que la rola y luego el video y luego ya. Ah, es que esos procesos son rápidos, si se elige una canción, si, si te dicen, sabes que esta rola va a salir, eso se planea para la siguiente semana, ya le estamos haciendo el video y, 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 y ya se está planeando el lanzamiento y todo ese pedo. Pero si no hay, si no hay un, si no hay elección, no hay, se, se puede tardar meses, se puede tardar semanas, se puede tardar años, sabes, o sea, de una canción. O sea, por elegirla. No, no, no por el, por elegirla, simplemente, este, te digo, si, si no hay, si no hay una, o sea, si estás en una disquera y no te han dicho que esa canción va a salir, pues no, no hay nada que vaya a salir. Entonces tienes que esperar y, y el esperarte, pues no, sabes. Mientras tanto que, o sea. No haces nada. Seguir, seguir comentando. Sí, sigues, ajá, sigues sacando música, o sea, vas, muestras y, ah, no, está bien, pero si no te dicen, ah, ok, está, porque realmente es, eso, así es, o sea, es más como que si llevas un, obviamente, ¿no? Y está bien, si no vas a, no vas a estar vendiendo cualquier cosa o un pedo así, porque ya vas a esa liga y es lo que, de lo que se trata, de sacar buen contenido. Y se supone que esas personas son las que saben. Entonces, este, pues llevas, 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 y hasta que te dicen, ah, re esta, pues pum, sobres. Y, pues ya depende de ti también. Entonces por eso el, el proceso se hace un poco más lento. Ajá. Ahí, de hecho, este, te quería preguntar, eh, hubo como que algunos ahí, este, malentendidos, que este estuvo diciendo, que este estuvo diciendo, y hubo un momento en que te cayó mucho hate a tus redes sociales. ¿Cómo tomaste eso? ¿Cómo lo llevaste? ¿Te llegó a afectar algo? Porque de repente, en lo personal, eh, hay días en los que no te sientes tan bien, entonces checas tu celular, y luego pum, notificaciones de YouTube, y este, que este, que el otro, y que, o sea, y dices, oh, la bestia, ¿cómo te sentiste tú, eh, cuando tú, cuando fueron esos pedos? Los de las disqueras. Pues, sinceramente, este, no, fue algo que, que pasó muy, muy rápido. Nunca había pasado por una situación así, jamás, jamás, jamás me había encontrado en una, en una situación así, no supe cómo, cómo reaccionar realmente, porque, porque yo sabía que no era cierto lo que se estaba diciendo, y cómo se estaba interpretando. Y mucha gente me estaba atacando, como tú dices, de, de, de esa manera, y yo sin poder, sin poder, pues, defenderme, ¿no?, decir algo así, realmente, tal vez la situación sí se me, sí se me salió de control, y después decidí ya no, pues, mejor ya no hablar. O sea, como te digo, yo en ese momento lo vi más como, como una, antes de todo el problema lo vi más como, como, como trabajo, vaya, o sea, simplemente si tú me estás ofreciendo esto y no me lo estás dando, yo ya no estoy a gusto, lo comuniqué, no se hizo nada por ello. Yo, yo hablé antes, ¿no?, fue como que, como si fueras un, un niño chiflado, ¿no?, o algo así, que, ay, no, y ya me voy, o algo así, le dejas botado el trabajo, ¿no?, se expresó lo, 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 lo que incomodaba, ¿no?, o algo así, este, no se hizo nada, entonces, pasa, eh, los malentendidos, y es cuando yo digo, pues, no me puedo regresar a, a, a Monterrey y decirle a, a mi familia, o sea, siempre no, y otra vez voy a regresar a buscarme un, un trabajo o algo así, entonces, si tenía oportunidad, y como te digo, nunca lo hice con el fin de perjudicar a nadie, simplemente de beneficiarme a, a, a mí, si yo sabía que podía hacer algo por ello y había a la oportunidad, pues, simplemente la aproveché, ¿sabes?, o sea, es como te digo, lo vi como, como trabajo, o sea. Sí, lo separaste. Ajá, yo, yo no, no, no me dijeron, ven, vas a firmar con una pandilla, ven, vas a firmar con, con sangre, ¿no?, y, y, y algo así, o sea, a mí cuando me hablaron, me hablaron siempre de porcentajes, ¿sabes?, entonces, cuando te están hablando de porcentajes y de ganancias, que es un negocio, ¿no?, y si tú no me estás dando y yo te estoy dando todo lo que tú me estás pidiendo, y te, aparte, te estoy diciendo que no, que no, que, que no me está agradando, que yo estoy viendo esto, que podemos mejorar esto, todavía me pongo de modo y, y no, pasa algo, entonces, pues, yo comencé a, a, a tomar mis, pues, a, a alejarme y, igual, también, pues, buscar la manera y el momento, ¿no?, pero, pues, como te digo, ese pedo, pues, se salió, por así decirlo, de control. Sí, ¿piensas? Adelante, adelante. Este, si no, no, dime. ¿Piensas que si tú hubieras, porque tú dijiste, pues, tú no diste una explicación en redes sociales ni nada, estuviste como que algo alejado, ¿sientes que, que si hubieras, eh, hablado tú, hubieras, hubieras, eh, como que controlado un poco más la situación, porque si es que te salió de las manos, si hubieras como que puesto un alto o dado tu versión más rápido? Pues, es que, no sé, güey, ya realmente, pues, es, ya, ya pasó y ya fue así. No, 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 no me pongo como que a pensar en lo que pudo haber sido, sino en lo que va a ser y, y, pues, así de simple, güey, realmente no, no es algo que yo esté pensando día con día. Eh, cuando pasó en el momento, sí, sí, sí me, sí me sentí afectado, sí me sentí que, que, pues, atacado, ¿no? Y, pues, más que nada juzgado de una mala manera o de una manera en la que yo sabía que no era. Y, ya después de tiempo fue que yo dije, güey, pues, yo estoy seguro de lo que yo soy, de lo que yo estoy haciendo y de lo que voy a hacer. Entonces, pues, también creo que las mentiras tienen patas y tarde que temprano cojean. Entonces, si yo estoy mintiendo, pues, en algún momento la gente lo va a saber y yo no voy a obtener lo que quiero. ¿Cómo funciona lo del, lo del, el pedo de los inversionistas? Porque estaba, estaba viendo ayer también la entrevista que dijiste que un día te dieron la noticia de que este Cristiano Dalí iba a invertir en tu carrera y que tú estabas bien feliz. Y yo me imagino como que era tu momento, estabas como que bien y te sentías bien. Pero ahí, ¿cómo es que, que es como si fuera un negocio? ¿Es una persona como que va, va a poner capital para ciertos videos, para una distribución o te va a compartir? ¿O cómo, cómo es que, que se da eso del inversionista en un artista? Ese pedo, pues, es un negocio, a fin de cuentas. O sea, este, hay personas que tienen el, el suficiente capital o la suficiente feria, ¿no? Como para, porque es, es una inversión larga, es, es de largo plazo. No es algo que vas a, que vas a recuperar luego, luego, al menos que ya estés invirtiendo directamente en un artista que ya está, que ya está hecho. Pero si vas a darle de cero y vas a, a, a crecer tú con él, pues, si, si es, si es de tiempo y de inversión para que puedan, que se pueda regresar esa feria. Porque normalmente los tratos que yo he visto que se han hecho, pues, son de porcentajes de, pues, no sé, güey, de, de que se van 50-50, 30-70. O hasta al revés, el artista 30 y el inversionista 70, o hasta menos, ¿no? Pero, pues, ya, eso ya depende de los tratos de cada quien. Y, al parecer, es más común de lo que vemos, ¿no? Porque nosotros como público, como los que reciben ya el arte, pues, no nos fijamos de que todos los tratos, hay una disculpa, estamos, repite, repite, por el agua mineral. No nos damos cuenta de esos tratos, pero, pues, ya tú que estuviste en la, en la industria, pues, te, te, te diste cuenta mucho ese pedo de los inversionistas. Sí, pues, yo, sinceramente, desde que, o sea, desde antes de irme a Guadalajara y de, de todo ello, ya, ya yo llevaba algo de, de eso. Ya había tenido yo tratos aquí en Monterrey y, precisamente, cuando a mí me hablan la primer disquera y me dice, oye, que, que, quién sabe qué, pero, es, van a ser porcentajes y que, quién sabe qué, así, carnal, tú no te preocupes por eso. Y yo estoy, este, eso está en, en, en mi cabeza. Yo, desde que me hablaste, yo sabía que esto es un negocio. Yo sé que, que no, pues, no, no, no es la Goretti. No es la Goretti, eh. En, en ese caso, la disquera era tu inversionista. Ajá. Ajá. Y, y la disquera se encargó de conseguir o, o se dio de, de, de la, de conseguir a una persona más que, que iba también a, a inyectar capital en tu carrera. Sí. Y eso nunca se dio. No. Y eso nunca se dio. Ajá. La composición de tus rolas, Jerak, ahorita tienes beatmaker, eh, escuchas el, el, el beat, haces melodías en tu cabeza, eh, la, 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 primero tarareas, chiflas. Ajá. Y grabas una, no sé, una maquetita o algo y luego ya después le pones letra encima o tienes letra y buscas un beat o cómo, cómo está ahí el, la onda. No, pues siempre me acoplo a lo que, a lo que haya. A veces me toca estar en, en estudios donde los productores son demasiado creativos. Entonces no me dejan mucho a qué trabajar y, pues, hay ocasiones, pues, como, por ejemplo, cuando yo estoy en mi casa, pues, me pongo más en internet o si me mandan beatmakers, ahí te va una carpeta de beats, este, y los, me los pongo a escucharlos y ya, no, pues, este, y así nada más que cálmate, va. Pues, todavía no la voy a sacar. Pero sí, pero si haces eso de que el tararara, o sea, de que te gusta el coro y luego ya le escribes los versos. Ah, sí, 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 me ha pasado también que voy manejando o así y, y a veces voy sin música ni nada. Eh, y, y, y empiezo a, o escucho algo, ¿no?, en la calle y así que me da algo y digo, ah, chinga, esa madre que escuché qué. Y, y, y no sé, es raro, es raro, pero a veces pasa. No, pero, pero, eh. Se te ocurre algo de la nada y lo escribo o lo, 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 me lo grabo. Ajá. ¿Tienes, tienes tus ideas con, con temas? Ah, ¿cómo? O sea, en una, en una notita de, de, en el celular. Ah, sí, pero todas revueltas, güey. O, o notas de voz así de que, ah, por aquí va esto. Ajá, sí, bueno, casi, casi todas son así. Es como que el más seguido que usas, la melodía. Ajá. Y luego ya tu beatmaker se, cada que, eh, se adecúa a la melodía que tú hiciste con tu voz o cómo? No, 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 o sea, sí. O tú te adecúas al beatmaker. Sí, también, o sea, te digo a todo. Hay veces que, que hay canciones que yo hago tonadas y, y después encuentro el beat. Entonces ya cuando encuentro el beat ya lo encajo, no es como que lo presiono. Ah, ok. Eh, y hay veces que primero escucho el beat y luego ya saco la letra y, y así. Y a partir de los años como que dominaste esas diferentes técnicas. Sí. De composición, ¿no? Porque, pues, arrancar de una parte, arrancar de otra. Y, por ejemplo, con instrumentos reales no te has aventado. Sí, creo que sí, la verdad no me acuerdo, pero, pero, o sea, por ejemplo, con compas, tocando la guitarra o así en vivo, sí lo he hecho. Ajá. Más a grabar con instrumentos creo que no. Ajá. Y, por ejemplo, el, eh, el autotune como herramienta, yo, yo lo veo como que tú a veces, bueno, yo te considero que, que cantas, que cantas bien, que afinas bien, pero también te gusta de repente meterle el autotune como arreglo, como, como, pues, un elemento más al, al concepto. ¿Tú cómo lo tienes a eso pedo? Es que la verdad, hay veces que los productores lo meten a huevo, güey. Hay veces que, que uno como, como artista le dice, eh, güey, este, quítaselo, eh, y, y usa nada más mis voces como referencias y, 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 y hace el trabajo con eso, no, no uses autotune o usa otras herramientas. Y te dicen sí, y te vas y se lo ponen. Les vale que eso. Sí, güey, entonces hay veces que también no, hay, no, no te das cuenta, güey. ¿Y a ti en la personal te gusta? Mmm, hay, hay, hay canciones en las que sí me gusta y hay canciones en las que no me gusta. Por ejemplo, ayer estaba grabando un corrido y le iban a meter autotune y le dije, no le metas autotune. O sea, así de plano, ni siquiera lo quería escuchar como escuchaba ni nada, simplemente yo sabía que esa canción no llevó autotune. Y con, por ejemplo, ¿cómo llegaste al estilo de ahorita? A mí me llamó mucho la atención porque creo que no, no, eh, preparación como que académica, musical, nunca estuviste en una escuela de música o clases de canto, nada de eso. Estaba viendo como que al principio tenías algo más melodioso, más taca, taca, taca. Tú dijiste como estilo reque o algo más crudo. Y después te pasaste la melodía. ¿Cómo llegaste a entonar y a crear como que la voz principal y tengo la tercera? Ajá. ¿Cómo aprendiste a hacer ese pedo de las dos voces y que encajen y que las dos suenen afinadas? Eso fue por, fue por el, por el, por el carnal del neno, güey. Porque yo cuando, o sea, yo siempre fue lo mío de rap, rap. Y cuando llego allá y él me escucha hablar, me dice, eh, güey, pero tú tienes la voz así como que bien aguda, güey, ¿por qué no cantas o un pedo así? Y dice, no, pues no sé, no, pues no sé cantar, por eso no canto. Y ya como que me empezaron a dar consejos, entonces yo comencé a tomar algunos en cuenta y ya fue cuando empecé a desarrollar ese, pues ese extra o a empezar a cantar. Y pues realmente actualmente sí estoy pensando en tomar algunas clases para mejorar. Ajá. Pero ¿cómo llegaste al punto en el que estás ahorita? Porque, o de que intentar cantar y, y hacerlo bien y afinar, pues es un, un punto, fue prueba y error y, y hacerlo hasta que te salía o cómo. No, es, es que, eh, lo haces y a lo mejor llega un punto en el que tú piensas que estás bien hasta que conoces a una persona que realmente lo sabe hacer y, y lo ves, cómo lo hace así o te dice y lo escuchas y dices, si suena demasiado diferente o no sé. Entonces eso fue lo que a mí me pasó. Yo sentía que cantaba bien hasta que conocía a alguien que realmente cantaba bien. Y que me decía, güey, es que no cantes con la garganta, canta con, con, con el estómago, güey, con el diafragma y que no sé qué mamadas y, 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 le, hazle quién sabe cómo y así. Y, y, y canta y lo empecé a intentar e intentar e intentar hasta que, que me resultó mejor y más cómodo y, 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 y dije, güey, güey, era. Y, por ejemplo, las armonías de, 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 de las voces, de que tú, tú, por, por lógica aprendiste la de que una va grave y luego las, la, 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 le voy a poner otra voz y que las dos suenen parejitas, pero una grave, una más aguda. O sea, la tercera, ese pedo, ¿cómo lo aprendiste también de escuchando otros artistas? ¿De qué dijiste? ¿En esta rola van dos voces o cómo? Pues es que realmente yo lo hago más a, a, a como, a como me suena, ¿sabes? Es como, es como mi arte, vaya. Yo creo que a lo mejor un pintor que es nato y que es, o sea, que tiene su estilo no va y ve las, las obras de otros para basarse en, en lo que, en lo que va a ser. Entonces, sí, sí, capeo más o menos como lo que, lo que me dices, pero sí lo hago muy diferente porque hay canciones en las que sí meto esos arreglos y hay canciones en las que no me gusta cómo suenan. Entonces, no lo hago. O sea, no, no tengo como que un, un patrón que siempre siga de que, ah, siempre grabo esta y luego grabo esta y luego esta y después esta, ¿no? O sea, siempre grabo muy diferente. Pero, ¿qué es lo que te va diciendo o qué voz ponerle o qué? Mi oído. O sea, ¿tú ya sabes cuál es o, o dices, no voy a agregar una primera y una segunda voz y lo ya si no me gusta la quito? O desde el principio, ¿sabes cuál es la que le vas a poner? Es que la escucho y como que en el, como que en el subconsciente o no sé, escucho otra voz, güey, que no estoy haciendo yo, simplemente la escucho y luego ya la trato de imitar yo acá por fuera. Y ya escucho cómo contrastan y, y me gusta. Ajá. Pero es muy raro que, que, al menos que sea una idea muy loca o que sea una voz muy, muy diferente a lo que he estado haciendo. Entonces, sí, las quito o las, las borro. Porque estás haciendo teoría musical, a lo mejor inconscientemente. Estás haciendo los acordes. Cuando tú metes un acorde de guitarra, tú escuchas el sol, pero hay, y hay otras notas que van variando en, en el misma pisada. Ajá. Y es la voz principal y tú le vas agregando las otras notitas y todas las que dices que tú te imaginas y así. ¿Y eso también fue prueba y error? Yo creo que eso ya. O te va saliendo, o sea. Sinceramente creo que siempre he tenido el, 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 el oído para saber si algo está, algo está bien o algo está del culo, ¿no? Y aparte pues fueron diez, diez años en los que ya tienes la práctica y que lo estás haciendo pues ya, ya todos los días. Sí, ahorita, ahorita ya es muy raro que haga algo y que no me guste. Ahorita cada, cada cosa que hago me encanta más que lo que hice ayer. Ajá. Estaba, estaba viendo que, ya, ya este tema para terminar, que también parte de, 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 de los ingresos que usas también te haces para componer, para hacer para otros, otros artistas que dices, compongo tanto como me dijiste ya que tienes el repertorio, que me gusta esto pero como que no va con mi, con mi personalidad, con mi estilo. Creo que le quedaría más. También eso es como que el, el, la venta, por así decirlo, de composiciones. Sí, este, ahí, como te digo, a mí me gusta mucho la, la música, güey, en general, no es como que me case a, a hacer algo, sino que me fascina tanto algo que lo quiero hacer en grande. Y, y, y hay veces que hay, hay, hay canciones o, o hay melodías a las que yo no llego, pero yo digo, estos madres son, si alguien que sí sabe, lo hace o que tiene, que alcanza esa escala, lo hace, va a sonar con madre. Entonces ya busco a ver a quien le, le puede interesar, ¿no? O así. Y ya, y ya combinas como que los ingresos de lo que tú estás generando aparte y también haces el, porque hay mucha gente que lo puede satanizar, ese pedo de, de vender la música o de vender las colaboraciones. Y tú dices, pues es como una herramienta para yo dedicarme a la música y seguir haciendo lo mío, ¿no? Sí, pues es que yo realmente ahorita, güey, no, no es como que de, de YouTube, güey, de, de todo ese pedo esté agarrando una feria con lo cual yo pueda estar manteniéndome bien, por así decirlo. Entonces tuve que, que desarrollar mis, pues mis métodos, ¿no? Para poder seguir creando y mantener el, el, el ritmo o tratar de mantener el ritmo y aparte poder solventar los, mis gastos y mis responsabilidades. Eh, y, y pues nada, o sea, seguir aquí, poder estar aquí, ¿sabes? Y por, por, sí, exacto. Como, y por ejemplo, si alguien te dice, Jerak, te compro, arma un, una canción, un corrido, un corrido tumbado. O sea, tu, la habilidad musical que tienes te, te clava y, y si me vas a pagar, te, te, lo, lo sacarías? O sea, ¿lo compondrías? Pues sí, porque en sí, en sí no, no se me complica algo que sea musical, ¿sabes? O sea, lo mejor que ya que me digan, vente y te vas a vestir así, tú vas a salir en el video así, ya son cosas que, que digo, no, 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 no creo. ¿Verdad? O no sé, este, pero, pero sí, de todo lo que tenga que ver con música, si me dicen, pues no, no creo tener problemas. Y si, y si me encontraría con un problema, pues lo trato de solucionar. Como has hecho desde que tenías 12 años, desde que solucionaste el problema con el micrófono. Sí. Ah, está bien hasta acá. Jerak, muchas gracias por acompañarme. Eh, ¿cuál es tu siguiente lanzamiento? Me, me contaste ahí que tenías algunos videos, tienes muchos temas detenidos, eh, ¿qué, qué es lo que, lo que sigue? Lo que sigue, tengo un par de videos, eh, como, pues ya ves que, que igual y, y, pues ya hemos trabajado desde antes con los videos de ella y yo y eso. Y, pues, has visto que no soy una persona como, un artista que tenga demasiadas colaboraciones. Entonces, en estos últimos meses he estado platicando, haciendo amistades y, y, pues, eso yo creo que sería lo más nuevo quizás para la gente. Que, pues, que va a haber, pues, muchas colaboraciones este año y los que vienen. ¿Sientes que, que tu mentalidad de ahora con las colaboraciones también tiene que ver con la edad? De que ya cambió tu pensamiento o es un instinto, o es algo que tenga que ver con la madurez? Pues, yo creo que tal vez sí, sí. Eh, porque antes era más como, como, pues quizás meter tanto, como te digo, yo, yo me gustaba tanto la música que a veces yo decía, a este bato no le gusta tanto como a mí, entonces, ¿no? O, o algo así, no, no sé, este, lo veía diferente. Y ahorita, pues, simplemente, eh, pues, si, si congeniamos y todo bien, pues, a Raze y no, pues, ni pedo. Entonces, ¿cuál, cuál viene? ¿Viene un disquito que lo esperan ahí en tu YouTube? ¿O en Spotify o qué onda? Viene otro EP, este, cinco canciones, vienen sencillos, vienen colaboraciones, vienen varias cosas. Entonces, ¿dónde te podemos encontrar? Arroba Yerak Rocha. Arroba Yerak Rocha Boys en Instagram, Yerak Rocha en YouTube y Yerak Rocha en Facebook. En todo. En todo, Yerak Rocha. Yerak, gracias por darte el tiempo. Buena plática. Creo que nos faltó tiempo porque hay muchas cosas que platicar, porque nos conocemos hace un chorral. Yo me acuerdo que me gustaba ir a grabar videos tuyos porque te pichabas la pizza, la lirucisa. Y hay cosillas ahí que quedan pendientes, pero a ver si de rato nos damos otra buena platicada y más calmado, ahí damos algunos temas de antaño. O de los que vayamos a pasar, no sabemos qué vaya a pasar aquí. Sí, sí, yo también siento que se fue muy rápido. Exacto. Entonces, pues nada. ¿Algo que se te haya pasado, Yerak? Pues nada, todo bien. Agradecer a toda la banda que sigue aquí pendiente y pues seguimos trabajando. Eso. Entonces, amigos, nos vemos hasta el próximo capítulo. Gracias por quedarnos hasta aquí y los queremos mucho. Adiós. ¡Vámonos!